¿Qué hiciste tu vestido, mi amor? ¿Qué más da? Ya no lo voy a necesitar. Aunque quieras hacértela fuerte, yo sé que le estás pasando muy mal. Ay, mira, yo no sé qué decirte para darte ánimos. No tienes que decirme nada. Y ni te mortifiques que de amor nadie se muere. Pues sí, eso es cierto. Por favor, tía, llévatelo de aquí. Tíralo, regálalo, quémalo. No sé, hazle lo que quieras. Pero no lo quiero volver a ver. Mi hija. Tía, ya estuvo bien estarme autocompadeciendo por lo que pasó. La vida tiene que seguir y yo también. Necesito levantar la cabeza y ya ver hacia adelante. Estoy dispuesta a quedarme estancada en el pasado. ¿De veras crees que vas a poder? Por supuesto. Para empezar voy a ocupar mi mente y mi tiempo en otras cosas. De hecho, ahorita mismo voy con Joaquín y con Renato para ver cómo va la huerta. Digo, te lo comento porque voy a regresar con Joaquín y no sé si quieras tomar tus precauciones para no verlo. Gracias por advertirme. Nos vemos después. Antes de ir para allá voy a ver a mi tío Jerónimo y de ahí voy al juzgado, a la Junta de Venecia. De verdad, no sabes cómo te agradezco que estés conmigo todo este tiempo. A pesar de que te he cambiado la revada una y otra vez. No puedo negar que eres muy latosa. Pero bueno, esta es mi forma de demostrarte que te quiero y que haría cualquier cosa por ti. No sabes cómo me gustaría poder corresponderte. Es más, daría cualquier cosa por poder quitarme a Cristóbal de la cabeza y arrancármelo del corazón. Pero hay cosas que una no decide. A lo mejor ahora que te vas a divorciar tus espectáculos cambian. Y te des cuenta de lo que yo te puedo ofrecer y yo mucho lo que te puedo amar. Es que te juro que sí me doy cuenta. Entonces, ¿por qué no me das una oportunidad? Una. No tienes nada que perder. Pues sí, en eso tienes razón. Yo no tengo nada que perder. ¿Esto significa que me estás dando el sí? Qué bueno que te encuentro con tu abogado. Porque así, una vez desinformo a los dos que no voy a firmar. ¿Qué? No me voy a divorciar, al donce es mi última palabra. Por favor, Cristóbal, no hagas las cosas más difíciles. Ni más difíciles, ni más fáciles. Simplemente no te voy a dar el divorcio ya. Pues ahora te lo exijo. Porque yo necesito estar divorciada para poder estar con Renato. ¿Qué? Está muy claro, ¿no? A mí no me importa en lo más mínimo lo que tú hagas con tu vida después del divorcio. Pero Renato y yo acabamos de hablar y decidimos que queremos darnos otra oportunidad de estar juntos. Sin el astre de compromisos anteriores. ¿Ya entendiste o no? Tú no puedes aceptar a Renato. ¿Por qué no? Él ha demostrado que es mil veces mejor que tú. Bueno, sí, soy una porquería lo que tú quieras, pero estás enamorada de mí, al donce, no de él. No seas soberbio, Cristóbal. Cuando una mujer se desilusiona, el amor se empieza a morir. Y eso es exactamente lo que me está pasando contigo. Y si no me das el divorcio por las buenas, te lo juro que me lo vas a tener que dar por las malas. Discúlpame. Tenemos que entrar con el juez. Vamos. Está bien. Tú ganas. Vamos a acabar con la fuerza de la vez, Portugás. Si, como me acaban de manifestar, los dos están seguros de que se quieren divorciar, les pido que firmen el acta para hacerlo oficial. Gracias. Muy bien. Eso es todo. Nos vemos en la próxima junta. Gracias, señor. Hasta la señorita. Hasta la señorita. Bravo. Por fin te saliste a con la tuya. Que te aproveche. Hasta luego. Alonso. ¿Qué es lo que me vas a decir? Lo que le dijiste a Cristóbal sobre nosotros. Es mentira. Dime si entendí bien y si quieres estar conmigo. Renato, de verdad. De verdad sé que vales mucho. Y quiero darme la oportunidad de conocerte mejor en otro plano. Por supuesto, si tú estás de acuerdo. ¿Estás hablando en serio? Muy en serio. Pero sí tengo que ser muy sincera contigo. Yo necesito tiempo para poder verte con otros ojos. Por eso te voy a pedir que no forcemos las cosas y que dejemos que todo se vaya dando poco a poco. No quiero que más adelante me vayas a reclamar porque pues... No tienes que decir más. Entiendo perfecto que ese sí que me estás dando no significa un compromiso. Pero no me importa. Estoy totalmente dispuesto a correr ese riesgo. De todos modos yo quisiera que... Déjame terminar. Déjame terminar. Escúchame. Si después de un tiempo me doy cuenta que simplemente no puedes estar enamorada de mí... Voy a ser el primero en retirarme y sin rencores. ¿Estás seguro? Completamente seguro. ¿Ya acabaste con tu berrinchito? No, no he acabado. Estoy harto de mi vida, viejo. Debería de irme al fin del mundo para olvidarme de todas las babosadas que he vivido en este lugar. Soy un poco hombre. Soy un bueno para nada. Ya deja de lloriquear a ver si te pones los pantalones y enfrentas tus problemas de una buena fe. Pero es que es lo que intento hacer eso, pero no puedo. Sí, ¿qué puedes? Así es que deja de lloriquear como si fueras un mocoso. Lo que tienes que hacer es poner en orden tu cabeza y luchar sin cuartel por lo que quieres. El problema es que lo que quiero se llama al don, sabio. Ella no me quiere a mí, es más, ya decidió hacer su vida con otro y eso yo no lo puedo soportar. Pues entonces, aguántate. Después de todo, no es la única mujer que hay en el mundo. Pues para mí sí lo es. Pues aunque así sea, no te vas a derrumbar porque no la puedes tener, ¿me entiendes? Ahí tienes, para que te cuelgues del pescueso. Pero de verdad, yo creo que no tienes los tamaños para arrancarle a la vida lo que de veras te interesa. ¿Qué haces aquí, Cristóbal? Para decirte que voy a seguir luchando por lo que quiero. Por favor, ya no van las cosas más difíciles. Ya te dije que Renato y yo... Eso ya ni tú te lo crees, Aldonza. Cristóbal, ¿te puedes ir y dejarnos en paz? Renato, por favor, ¿sí? A mí no se me da la gana permitir que eches a perder tu vida con un hombre que no amas. Pero tú no eres nadie para venir a dar consejos. Lo que yo quiero hacer con mi vida es asunto mío y de nadie más. Estás muy equivocada, si eres mi asunto. Porque te amo. Y aunque te empeñes en hacerte tonta, tú también me amas. Eres un soberbio y yo no voy a permitir que vengas a mi casa. Ya la escuchaste. ¿Te puedes callar un poco o no? A ver, por favor, no te metas. Es entre mi mujer. Yo sí me meto, ¿eh? ¡No, ya, 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 ya! Estoy harta de ti, estoy harta de que te estés peleando con todo el mundo, por favor. ¡Vete, Cristóbal! ¡Vete! No ves por hecho lo de divorcio, ¿eh? Te advierto de una vez. No me voy a presentar a la otra junta. Y hazle como quieras. ¿Estás bien? Sí, gracias. ¿Seguro? Sí.